En español, ¿no? El inglés también es un idioma mundial. En todos los lugares del mundo, pues, lo reconocen, no es una palabra, porque todo el mundo tiene, este, vaya, caracterizarlo. Y, pues, bueno, cambié un poquito la tipografía, la O y la V, por signos, el mundo, y, pues, una cequita. Pues, go green, go green, que, que, vamos, vamos, vamos de acuerdo a la ecología, ¿no? Y abajo, pues, no se ve, no se ve mucho ahí, por la impresión, pero, bueno, en muchos idiomas dice ecología, en ruso, alemán, chino, japonés, y todo, es muy igual, dice, que, pues, que este mensaje tiene que ser fácil, o sea, nosotros, nosotros somos parte de este planeta, y, pues, tenemos que estudiar, pero, bueno, muy bien. Y, pues, claro, bueno, nosotros también creo que, bueno, nosotros también creo que, bueno, nosotros somos una compañía internacional, donde estamos en diferentes países, estamos en España, Francia, y en Italia, y, realmente, el idioma a nivel corporativo que manejamos, es una propuesta que pudiera llegar a ser internacional. Entonces, gracias. Muchas gracias. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.